Escrito está por este signo que tú serás mi compañera toda una vida dos almas y dos corazones que yo sueño hasta la muerte somos nosotros no habrá barreras que impida nuestro amor amada mía, es infinita la fe que guardo en tía, amada mía ¡Ja! ¡Vamos Palomita! Escrito está Iremos juntos por la vida hasta que el cielo nos permita vivir felices y si la gente nos murmura y les entaces que me quieres que yo te adoro no habrá barreras que impida nuestro amor amada mía, es infinita la fe que guardo en tía, amada mía Mía serás eternamente y yo seré tuyo por siempre que tú serás mi compañera Escrito está por el destino y ya serás eternamente y yo seré tuyo por siempre que tú serás mi compañera ¡Ja! 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 Recuerda mi囃5RF! Gracias por ver el video.